Saludos cariomondaces, bienvenidos a una guía humilde, mi pez En resumidas cuentas estaba intentando hacer Heavenly Flames Bahamut Scorn con Zidane y Sargadios a modo de hacer el por eso lo llama Sargadios número 9 creo Pero resulta que hubo un problema Y es que la manera que tengo para que Zidane solamente haga daño no es suficiente para bajárselo de un golpe Que bueno, esa es la gracia, por eso lo llama Sargadios Sin embargo me di cuenta de que con él se torna bastante sencillo hacer el trial de Bahamut Solamente usando uno, que bueno en la mayoría de los casos va a ser su amigo Y esto es una guía prácticamente casi casi free to play para derrotar a Bahamut Scorn en 6, 7 turnos Espera, yo tomate el Excel 6 turnos, 6 turnos Entonces bueno voy a estar explicando esto paso a paso Si ustedes tienen un amigo Zidane, un macaco Bien OP Y disponen, que yo creo que es lo más costoso de acá realmente es pronto De un pronto, aunque sea X1 les puede servir esta estrategia que van a ver ¿Listo? Antes de que digan, Kamihiro puede reemplazar tal unidad con tal Realmente intenté por lo menos usar en lugar de pronto a Gilgamesh Pero me quedé a nada de bajarlo En cambio pronto sí tiene un poco Pronto contribuye un poquito con el daño para intentar hacer esta clear Pero pues si ustedes piensan unos arreglos Pueden hacerlo incluso cambiando la estrategia ¿Listo? Pero entonces si ustedes se dan cuenta Primero la parte es muy accesible Solamente hay un Neo Vision puro y un Neo Vision Awakening Que bueno, ese sería como lo más pesado Entonces, ¿cómo hay que armarlo mi pez? Alexander Charlotto Alexander Charlotto tiene que ir equipada con objetos que le permitan rellenar la barra del límite cada turno En este caso, ella rellena los 12 trozos Parte de ello viene del evento de Lumina Creo que era Bueno, no sé si es el Super Tross Master de Lumina Me parece que sí, el Super Tross Master de Lumina Y va con al menos 900% de Elby Filray Ahora, el Elby Filray es para que ella en los turnos 5 y 6 Rellene su límite Y 900% de Elby Filray es la cantidad necesaria para que al menos en el peor de los casos Con una piedra alcance a llenar su límite Pueden armarle menos Elby Filray Pero si le arman menos Elby Filray Puede que dependan de que les caiga dos piedras Entonces, esto es para reducir la cantidad de piedras que ustedes vayan a necesitar Que en el peor de los casos va a ser una, ¿listo? Necesitan que le caiga una en los turnos 5 y 6 No, en los turnos 4 y 5 necesitan que les caiga una piedra nada más Una a una, ¿listo? De resto van a intentar armarla con resistencia a fuego y hielo la mayor cantidad que puedan Y poco más realmente, ¿listo? El marcado al final El soñero El soñero simplemente tiene que llevar dos armas que sean afines para romper la barra de ¿De qué? De... La barra de break de Bahamut Que ahorita, permítanme, miro las armas afines Las armas afines son... Son dagas, espadas, espadas largas, katanas, rods, arcos, martillos y pistolas, ¿listo? Entonces, una de esas armas No vayan a armar armas que no sean afines Entonces, en este caso Yo armo una espada y una daga Puede ser cualquier combinación Su propio TM para tener triple K Y resistencia a fuego y hielo En este caso llevamos 150, 150 La mayor que puedan La mayor que puedan, ¿listo? Si... Todo esto es sin Super Thrust No hay ni un solo Super Thrustmaster, ¿listo? Solamente el de Itniks que lo dieron hace como dos semanas Y el propio de pronto Porque igual si lo tienen a Neo Vision Awakening Tienen el Super TM de pronto, ¿listo? El resto no va a haber ningún Super TM Zenaida, Zenaida, mi pez Zenaida es la merísima monda Para que vean que siguen serviendo las unidades base 5, ¿listo? Primero que nada, lo mismo Dos dagas En este caso Ninguna de las armas que ella puede equipar nativamente Sirve para romper la barra de Bahamut Entonces hay que forzarle Equipar espada corta O pueden usar cualquier materia Que les permita equipar Otra arma que sea fin Pero digamos que Equipar espada corta es bastante accesible Porque es el Thrustmaster de Penelo Base 3 Entonces, ¿listo? Le equipan eso Le equipan dos dagas Y resistencia a fuego y hielo, ¿listo? Y le van a equipar la materia Barrage Que es el Thrustmaster de Luna Una unidad base 3, ¿listo? Si quieren, la pueden armar un poco de daño Para el turno final Pero realmente no es necesario, ¿listo? Siguiente Sargadios Sargadios tienen que llevar dos armas Eso es principio básico No necesitan si elemento afín Pero yo le puse rayo Como para que la cadena aumente más rápido Pueden armar rayo a él Y a... Bueno, pueden armar cualquier dos armas La que sea Y resistencia a fuego y hielo Ahí tienen 130 Y la materia del Triad de los Chocobos Que permite encadenar a Stardust Rey, ¿listo? Eso es todo lo que necesitan en él El Prompto que ustedes lleven propio Solamente lo van a armar en la forma Brave A él pueden intentar orientarlo A tener un poco de daño Ustedes se dan cuenta Ahí lleva algún equipamiento que da ataque Hay unos que dan resistencia a fuego y hielo Como este Y algo que les dé resistencia a parálisis ¿Listo? Porque Prompto es el único que no tiene resistencia a parálisis Nada Entonces necesitan ponerle resistencia a parálisis De resto, mata a dragones, mata a bestias Lo que puedan Algo de resistencia a fuego y hielo Perfecto 110, 30 Tienen muy poquito Pero no importa Y muy importante Dos pistolas ¿Listo? Dos pistolas Tienen que ser dos pistolas ¿Listo? Y la carta Pues la armamos la carta de Clau Que bueno, Clau Es una carta súper común Realmente Creo que todo el mundo debe tener Una carta de Clau De la puta madre Y si no pues eventualmente la van a sacar Si no cualquier otra carta de ataque sirve Si hay una que Sea fin con pistolas Muchísimo mejor Pero en este caso No está teniendo beneficio Porque no está equipando espada larga ¿Listo? Ahora Eumakaku Eumakaku Suponen que es el Eumakaku de amigo O el suyo Si ustedes quieren hacerlo Así En su forma normal Van a armarle El Super Trust Master O piden que le armen El Super Trust Master De Kuya Para tener amplificación De daño de fuego Porque Eumakaku No tiene ningún tipo De amplificación De elemento Entonces siempre Cualquier amplificación extra Le va a venir bien Y esta parte No da ninguna amplificación De elemento Entonces Por eso requiero armar Ese Super Trust Master ¿Listo? Un arma que sea fin A la barra de break Le pueden meter Autoregeneración Un poquito de regeneración En el caso que algo salga mal Ahorita se van a dar cuenta A que me refiero Pero en su forma break Es lo importante Dos de los Super TMS Si ya terminé de farmear Soy un enfermo Idiota y desquiciado Pero bueno Yo quería hacerlo Que venga con dos Super Trust Masters Del Zidane Base 5 Que es el Best In Slot De él Básicamente el Best In Slot Con el accesorio Gran Star Que da 20% de matabestias Y matadragones Él da de por sí Con estas dos armas Y con su carta Que apea el daño de leve Entonces En el espacio de materias Matabestias Y matadragones Lo más que pueda ¿Listo? Tiene un total de 195 matabestias 195 matadragones 300% de daño de leve ¿Listo? Ahora muy importante Él está sobre Bahamut Porque Bahamut Tiene una habilidad Que puede aprender Bahamut 3 estrellas Que aumenta el daño Contra enemigos rotos ¿Dónde está? Esto Break Damage Boost Incrementa el daño físico Contra enemigos rotos Un 50% Eso va a ser la gran diferencia Acá realmente Entonces Preferiblemente equiparlo Sobre Bahamut 3 estrellas Con esta habilidad Aprendida Muy importante Esto ¿Listo? Y poco más Él no necesita de por sí Resistencia a fuego Y hielo demasiado Porque ya tiene nativa Creo Así que bastante bien ¿Listo? Listo su carta Normal Mata dragones Basta a veces Los que más puedan Balanceadito Ya saben Así que vamos a hacerle Listo Como les dije Van a ser 6 turnos Y la guía es muy 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 paso a paso Lo que hay que hacer Hay muy poco espacio Para el error ¿Listo? Entonces Lo primero que va a hacer Bahamut en el primer turno Recordemos Es hacer 5 ataques Físicos Single target Que pueden No se pueden evadir Pero con Mirage Se pueden esquivar Entonces Vamos a activar Primero que nada El provocar de Zidane Que es el eje que se lo va a tragar ¿Sí? Evasión en área Y Otra cosa Un ataque Por ejemplo este de 230 Y lo vamos a tirar ¿Listo? Ahora todos van a tener Un stack de evasión Y Zidane es el que va a estar provocando ¿Qué va a causar esto? Va a causar Que el primer ataque Se lo trague Zidane Pero como tiene Gust Nativo Lo va a aguantar El segundo ataque Lo va a matar Y esperamos Que el tercero Y el cuarto Sí Que el tercero Y el cuarto Y el quinto Recaigan sobre los demás De manera distribuida Si por ejemplo El cuarto Y el quinto ataque Caen ambos Sobre Charlotte O sobre Cualquiera Que no sea Zidane O Sargavat La cliente se va a ir al carajo ¿Listo? Entonces esa es la única parte Que toca así como No hay puta Cruzar los dedos Entonces vamos a hacerle Zenaida En el primer turno Va a meter Barrage Charlotte va a activar La cobertura De cooldown Que le da doble cast Para el siguiente turno ¿Listo? Sargavat Va a meterle Revivir a Zidane ¿Listo? Le mete Revivir Con su habilidad esta Pronto Va a meter Triple rompimiento De barra Con pistolas Y el soñero En el primer turno Va a meter triple Va a meter la habilidad Que golpea 5 veces Vicious Strike Y doble De cualquier otro ataque Por ejemplo Volting Strike Perfecto Entonces Bueno Charlotte ya regeneró Una piedra O sea Ya con eso es suficiente Pero en el peor de los casos Lo habríamos hecho El siguiente turno No se preocupen Ya con eso Charlotte le cayó Una piedra Ya es más que suficiente Para rellenar Bueno ahí le cayó otra Entonces lo que va a pasar Es que el primero Cae sobre Zidane Lo esquiva El segundo Lo deja uno El tercero Lo mata Y el cuarto Y el quinto Neitamos que estén distribuidos Entre el resto de unidades Por lo menos Zenaida Y listo Perfecto No importa Perfecto Esa fue la razón Por la que Este es el segundo Peor caso Por decirlo así Que es que le caiga El quinto ataque A Zidane Pero como él tiene Sobreiro Un golpe fatal Lo va a resistir Lo peor hubiese sido Que el cuarto Lo hubiese Ambos El cuarto y el quinto Lo hubiesen caído A la misma unidad Si Si Una unidad que no tiene Goss Pero bueno Este fue el mejor De los casos Listo En este turno Vamos a repetir El barrage Con Zenaida Vamos a hacer Doble casteo Con Charlotte Y vamos a darle En trust A Zidane Y una habilidad ofensiva Para romper Listo Perfecto Listo Zidane Va ahora a hacer Triple casteo De cualquier cosa Listo El soñero Ya no va a hacer Los cinco casteos Simplemente va a hacer Triple casteo De cualquier cosa Y Sargavat Ahora le va a meter Rerace A Charlotte Que va a Morirse Y cuando Cubre el primer ataque Y se muere Y con lo que revive Cubre el segundo ataque Con eso Todos los demás Quedan intactos Listo Entonces hacemos El resto con los demás Perfecto Seguimos haciendo El triple rompimiento Con pronto Por eso les digo Que pronto es Bastante útil acá Ay No dije por qué Lo lleve Lo llevamos porque Vamos a usar Su break defensa De 87% Pero bueno Ya lo verán Entonces ahí Revive y vuelve a morir No hay problema Listo En este turno Con Sargava Vamos a revivir a Charlotte Con una cola de Fenix Llevar una cola de Fenix Casi siempre la llevamos Equipada Listo Ahora vamos a seguir Repitiendo Pero ahora con Cidane Vamos a usar su límite Que nos va a dar 4 turnos De daño LV De 250% Listo Entonces usamos Su LV en forma normal El resto si está perfecto Si el resto Repetimos Si ustedes dan cuenta Senaida ha hecho 3 Barrage En el turno 1 2 y 3 Ha hecho Barrage Entonces ella es la única Que va a hacer Barrage Podría haberle equipado Barrage al resto Pero sería demasiado tedioso Y no es necesario Listo Pero es muy importante Que Pues puta yo no había Cambiado la canción Esta era la canción Listo Entonces Se hace muy tedioso Si le ponemos Barrage A todos Listo En el turno 4 Vamos a darle Otra vez en Trost A Cidane Si Y lo vamos a pasar A forma break Para empezar a stackear Su daño Listo Entonces Recargamos Con Sargavat Vamos a usar el cooldown Que da mitigación general Listo Y con pronto Ahora vamos a hacer Doble rompimiento Y full break De 75% Lo necesitamos Para resistir Los ataques Que vamos a recibir En el turno 6 Listo 5 perdón Entonces Rompimiento Límite de Zidane Y forma break Y el resto Repiten Si Perfecto Listo Ahí va un stack Del límite de Zidane Nos faltan 2 más Nos falta otro Para alcanzar el máximo daño Y aquí Zenaida con el Barrage Termina de romper La barra de break Justico Listo Perfecto Perfecto Dirijillo Listo Listo Aquí Se cancela el megafler Porque rompimos La barra de break En el turno de megafler Ahora Muy importante Ojo Vamos a volver a darle Entrosa a Zidane Listo Y en este turno Vamos a hacer daño Vamos a hacer daño En este y en el siguiente turno Entonces Ahora muy atentos Con Zenaida Vamos a imbuirnos fuego Vamos a ponernos buff de defend De espíritu de 200% Y vamos a usar su cooldown De turno 5 Este cooldown es maravilloso 300% de ataque 120% de imperil de fuego Y aumenta el daño Contra bestias Dragones Humanos y piedra 150% O sea es un mata De 150 de bestias Y dragones Entonces lo lanzamos Pam 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 Perfecto Y charlo de ahí Rellenó la piedra Que necesitamos Perfecto Ahora con el soñero Vamos a copiar El elemento De Zenaida Vamos a copiar Los matas Y el buffo de ataque De Zenaida Y vamos a proyectar Perfecto Listo Ahora muy importante Esta va a ser la parte Más complicada De ejecutar Vamos a usar triple casteo Y vamos a usar El rompimiento de defensa De 87% De pronto Y vamos a usar Doble Stardust Ray Listo Y con Sargabat Vamos a usar Doble Stardust Ray También Y vamos a finalizar Con el límite de Zedain Ahora Aquí el timing Es muy importante Ya que estamos Casteando el buffo El break de defensa Primero O sea el primer Casteo es el break de defensa Y el segundo Y el tercero Son Stardust Ray Entonces ustedes Tienen que lanzar Primero a pronto Y calcular Cuando pronto Vaya a ser el segundo Casteo Para lanzar a Sargabat Esto es cuestión De timing De practicar Listo O sea va primero Y pronto Apenas yo vea Que va a iniciar El segundo casteo Mando a Sargabat Que va a usar Stardust Ray Con dos armas Que tiene Y luego Más o menos Esperamos Y metemos a Zedain Que igual son 40 golpes Es muy fácil Meterlo Listo Entonces Ahí va Tan Tan Entonces Ahí metemos el límite Donde sea Perfecto Golpe 18 Perfecto Le bajamos 60% Nada mal Si se dieron cuenta Lo que hice ahí Si no se dieron cuenta Repitan Acá en este turno Va a meter Un ataque de fuego Y un ataque de hielo Que Charlotte Alcanza a resistir Por los pelitos Listo Si pueden ponerle Autocuración a Charlotte Mejor a mi se me olvidó De darle puesto eso Listo Y ya está el turno final Entonces volvemos a darle Entrust a Zedain Listo Volvemos a recargar el límite Y ahora para la cadena Entonces hacemos Triple Stardust Rey Con Pronto Triple Stardust Rey Con Son Y Berserker Otra vez Sobre Zedain Ahora Si ustedes fueran Beat Brain Beat Pipi Y no fueran flojos Entonces podrían meter Doble Berserker Y meter el límite de Zenaida Pero yo no quiero hacerlo Ay no tengo el límite de Zenaida Aparte Bueno no importa Entonces Límite Berserker Sobre Zedain Entonces hacemos la cadena Triple Stardust Rey Esperamos que se arme Y metemos Berserker Y el límite de Zedain Y se debería morir Listo Uy weón Uy weón Se cortó Se cortó Que mierda Que mierda Porque se cortó Bueno errores técnicos Oiga a mi se me hace Que ahora Stardust Rey Es más difícil de encadenar Que antes No se O sea Chaos Way Se volvió más fácil Chaos Way Se volvió más fácil Y Stardust Rey Se volvió más complicado O es que fui muy lento No se No se Disculpenme 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 Muchachos Vamos a esperar Que vuelva a cargar otra vez Eso fue un error Ya Un error Manco Error de manquez Seis de lo peor Entonces otra vez Que pena con ustedes A ver Entonces Límite Berserker Triple Stardust Rey Triple Stardust Rey Perfecto Ahora si Berserker Límite Y Murió Perfecto Ya voy Y listo muchachos Esta es la manera De hacer Bahamut Con un Zidane Super OP Y básicamente Una party Free to play Se dan cuenta Que el macaco Renta Siempre y cuando La estrategia Este bien pensadita Entonces espero que No se Esto les haya servido De alguna monda Requieren como les digo Pronto Y un amigo bien OP Que les de ese Zidane Si el Zidane fuera Más Más fuerte Que el mío O sea X2 X3 O tenga materias De mataves De matadragones Mejores que las que yo tengo Pues incluso Podrían armar Pronto sin daño Pero pronto Ayuda un poquito Con el daño ¿Listo? Todo listo muchachos Cuéntenme si se le dio algo Si aprendieron alguna verga Y pues Me parece que no podría ser Por eso lo llaman Sargavos con Zidane Porque Están duros los jefes Actuales Si Voy a intentar hacer Asura con Zidane Quizás mañana Cualquier cosa Les aviso Por mi ha sido todo Les ha hablado Kamikir Y les deseo Un muy buen día